Inicia el espacio que es el consultorio de Telemedellín, este que lidera la Secretaría de Salud de Medellín y que es un espacio de confianza abierto para ustedes. Ustedes aquí pueden llamarnos, pueden escribir por redes sociales, también por correo electrónico para participar todos los días en Medellín Ciudad Saludable. Bienvenidos. Buenos días doctora Fanny Isabel, buenos días, ¿cómo está? Muy bien Felipe, muchas gracias. Feliz como siempre, como todas las mañanas de que nos encontramos acá con nuestros televidentes, los más fieles, los más puntuales, los que están allá esperando este momento para hacer un descansito durante la mañana, para escuchar esos temas tan interesantes que les traemos y también contenta de volver al estudio, iba a decir al consultorio, al estudio. Sí, al consultorio podría ser, ¿por qué no? Más o menos lo mismo, al estudio porque ya vemos que empezó la Navidad, que está el espíritu navideño apoderado de nuestro estudio. Ya van a ver, ya se ve ahí en el plano general, mira ahí se ve ya que estamos con decoración navideña. Voy a ir hasta donde la doctora Fanny Isabel a darle un beso, así les de envidia. ¿Saben por qué? Por muchas cosas, primero porque me gusta darle un besito a la doctora Fanny Isabel. Hoy es el día panamericano del médico y esta es nuestra médica de cabecera, es de la de nosotros, mía y suya, es la de Telemedellín, es la de la Secretaría de Salud. Doctora Fanny Isabel, voy para allá. ¡Qué lindo! Muchas gracias. Feliz día. Que la pase muy rico, que tenga muchos reconocimientos y el nombre suyo, doctora Fanny Isabel, pues no solo a todos los médicos, pero especialmente a los que de manera tan generosa y solidaria nos han acompañado en el programa. Es que nos damos unos lujos en este espacio de tener unos profesionales de primer orden, especialistas, subespecialistas, entre los mejores del país y muchas veces sacan el tiempito, así como hace la doctora Fanny Isabel todos los días, que le saca una hora, bueno, un poco más porque la preparación y demás implica también tiempo, pero son muy generosos con nosotros. Entonces, feliz día del médico, doctora Fanny. Muchas gracias por esas felicitaciones. Yo también las extiendo a todos mis colegas. De verdad que este tipo de reconocimientos, que la gente te dé las gracias, que te abrace, que te diga feliz día, pues es lo que hace que tenga más sentido esta profesión tan linda, que es tan gratificante y que definitivamente nos llena de tantas satisfacciones. Entonces, a todos mis colegas, a todos esos especialistas queridísimos que nos han venido aquí a enseñarnos un poquito de cómo cuidarnos, de cómo prevenir enfermedades. También un abrazo muy grande en este día que es muy especial para nosotros. Además, digan ustedes si no, la de nosotros, la doctora Fanny, es la más bonita, la más querida, la más cálida, la más inteligente. Ya me dio calor. Todas las flores para ella. Doctora Fanny, antes de presentarle a los televidentes el tema del día, es recordar que estamos hoy cerrando el tercer foro regional de salud urbana de las Américas. Un súper evento. Estaba revisando en redes sociales la asistencia hoy a las conferencias y a las actividades académicas. Esta plaza mayor y el auditorio está lleno realmente. Hay mucho interés en este evento. Al final tendremos una clausura donde saldrá un documento, el documento de Medellín, que revisa los temas de la ciudad saludable y la inclusión de las políticas públicas en materia de salud y que será un referente teórico y conceptual para toda la región. Tremendo evento el que estamos disfrutando en Medellín. Claro que sí. Vea, si ustedes de pronto se vieron el programa de ayer, estábamos allá en Plaza Mayor con el vicealcalde de salud. Es un orgullo ser anfitriones de este evento que tiene una talla internacional, 100 expositores hablando de las diferentes experiencias de ciudades saludables en el mundo. Vea, Medellín se destaca por esa transformación social, por esa transformación en salud en los últimos años. Y si ustedes quieren saber un poco más de esto, pues vean, en la caja de madera se encuentra la exposición Ciudad Saludable, que está abierta desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con entrada libre. Vale la pena ir a ver por qué es considerada en este momento Medellín y por qué fue escogida como la anfitriona de este foro tan importante. Hoy vamos a hablar en el programa de gestión territorial. El asunto es que ese concepto es bastante amplio y puede abordarse desde varios puntos de vista, pero lo vamos a aplicar detenidamente con el programa bandera Salud en el Hogar, el trabajo que en materia de gestión territorial se hace desde Salud en el Hogar. El contexto, bueno, quienes son seguidores fieles del programa lo tienen claro, Salud en el Hogar es un programa bandera de la Alcaldía de Medellín, fue una de las propuestas de campaña para su gobierno de la alcaldía Aníbal Gaviria y obviamente al quedar elegido alcalde en su plan de desarrollo, quedó incluido, quedó destinado como uno de los soportes de la administración. Lo lidera, lo gerencia la Secretaría de Salud de Medellín y atiende a las familias más vulnerables de la ciudad, priorizadas también con la gente de Medellín Solidaria y allá llega no solo a hacer promoción y prevención de salud, sino también asistencia, especialmente a las personas con discapacidad y a sus cuidadores. Si mal no recuerdo, doctora Fanny Isabel, hoy es el Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Ahorita de pronto en redes sociales lo podemos verificar. Pero Salud en el Hogar no solo hace ese trabajo de promoción, de prevención, de asistencia, sino que también se metió en la gestión territorial a trabajar con las comunidades, con ellas directamente y desde ellas para hacer una promoción de la calidad de vida, de su condición de salud y ese es un trabajo que hoy queremos destacar porque es bien importante. Exacto, Felipe. Entonces todos ustedes, nuestros fieles seguidores saben que Salud en el Hogar pues tiene un enfoque de trabajar directamente con las familias allá dentro de sus casas, un grupo de profesionales, nutricionistas, médicos, enfermeras, higienistas oral que va a hacer un trabajo de promoción y prevención y también un trabajo asistencial. Pero también existen profesionales en los territorios, en las comunidades, identificando factores de riesgo que pueden afectar la salud de estas poblaciones. Hacen entonces llamados a esas organizaciones comunitarias que existen, a esos grupos juveniles, grupos de adultos mayores, a la Junta de Acción Comunal, trabajan con estos líderes, ven cuáles son las necesidades de estas comunidades y empiezan entonces a disminuir, a mitigar todas esas problemáticas que pueden existir en las diferentes comunas, en los diferentes corregimientos y así pues trabajar también desde otro punto la promoción y la prevención de la enfermedad. Si quieren llamar o quieren escribir, estamos pendientes de esas participaciones para que juntos hagamos el programa. Bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable en este que es hoy jueves. Creo que vale la pena hoy explicar que la gestión territorial es un asunto en doble vía, en doble sentido, que no solo es una administración como la de Medellín con su Secretaría de Salud y su programa Bandera Salud en el Hogar, entregando, haciendo de aquí para allá. No, la gestión territorial implica una articulación, no solo de la oferta pública y privada, sino de la participación ciudadana, promulgando ese derecho y ese principio básico del nuevo concepto de salud y es la participación comunitaria, la participación social. En ese sentido tiene muchas ganancias. Uno diría que con gestión territorial ganamos todos, que es un buen negocio, porque gana la administración que maneja las políticas y la intervención, ganan las comunidades que se fortalecen en participación y ganamos las familias y las personas porque nuestra calidad de vida mejora considerablemente cuando hacemos el proceso efectivamente de participación para facilitar la gestión territorial. Claro, es que trabajar, Felipe, y televidentes de una forma aislada desde la parte administrativa pues no es tan efectivo. Cuando se trabaja directamente con la comunidad, cuando se conocen sus necesidades, sus prioridades en salud, pues entonces se puede establecer una comunicación más clara, más efectiva, más proactiva, en donde estos líderes comunitarios y en general toda la población pues pueda trabajar de una forma mucho más activa y se den los resultados más rápidos. Entonces, no es solamente ir a las casas de las personas que pueden tener dificultades de salud, enseñarles, por ejemplo, cómo se evita la transmisión del dengue, cómo evitar los criaderos, para dar un ejemplo puntual, sino también salir con ellos a las calles, mirar, vea, en este parque pues hay unas llantas que están recolectando agua y la disposición de basuras no está dándose de la forma adecuada, se queda la basura uno o dos días en la calle, por lo tanto esto aumenta los criaderos, aumenta los mosquitos y vamos a tener más dengue en nuestra familia, en nuestros vecinos y en nuestro bar. Entonces, ahí puntualmente es donde entran estos profesionales a dar esa educación y donde, obvio, la comunidad afortunadamente en nuestra ciudad de Medellín responde activamente y se pueden solucionar estas problemáticas. Y sabe que con esos soportes, doctora Fana Isabel, se logra la soñada intervención integral que produce resultados integrales, porque como lo hemos detallado y mucho a propósito del foro regional, esto es un asunto, el tema de salud que tiene varios determinantes, entonces la gestión territorial no solo le apunta a la asistencia en materia de salud, sino a identificar esos factores de riesgos comunitarios, sociales, esos que tenemos alrededor de la cuadra o del barrio y a lograr una intervención que tiene que ser integral. ¿Por qué digo integral? Porque es que juega con la movilidad, con el ambiente, con el barranco, con la contaminación del agua, con la vivienda segura, con las plagas, con los vectores. Entonces, cuando se logra esa intervención, entonces mejora el tema de salud, que es lo que estamos buscando para realmente construir como lo estamos haciendo en la ciudad saludable. Exactamente. Entonces mencioné, por ejemplo, el tema de la disposición de basuras, pero cada comunidad tiene sus necesidades. Entonces está el tema, por ejemplo, de los consumos en la población joven, está el tema de la salud mental, actividad física en la población adulta mayor, está el tema de, por ejemplo, de sexualidad, de planificación, temas que se deben conversar porque pueden llegar a ser esos factores que se necesita fortalecer para que la comunidad se apropie de su salud. Entonces, ver cuáles son esos casos puntuales que se están dando en cada sitio. Yo sé que en Medellín hay cosas que son muy comunes y muy parecidas en cuanto a dificultades, pero también hay que identificar que en cada una hay algo que predomina. Entonces, salud en el lugar se encarga de establecer esas prioridades, de involucrar a toda la comunidad y obviamente entonces de hacer esta asistencia para que tengan unos resultados mucho más rápidos, mucho más efectivos y que ellos no tengan que estar ahí todo el tiempo, que cuando los profesionales se retiren, la comunidad siga empoderada de esa situación. Yo creo que uno de los logros más importantes de esta gestión territorial es precisamente eso, que hemos logrado determinar territorio por territorio sus propios factores de riesgo y sus propias necesidades. Y resulta increíble. Antes pensábamos que fuera como al bulto, zona nororiental de Medellín, las cuatro comunas, le decían, son las mismas problemáticas. Sí, hay problemáticas comunes, pero cuando uno revisa comuna 1 popular versus comuna 2 Santa Cruz o 3 Manrique o 4 Ranjuez, descubre que hay particularidades, singularidades que deben trabajarse de manera diferente y ese es uno de los logros de la gestión territorial. ¿Qué es? ¿Qué se entiende por gestión territorial? ¿Cómo el programa Bandera Salud en el Hogar trabaja esos temas? ¿Cómo es la interacción con la comunidad para lograr esos desarrollos? Veamos esto. La gestión territorial es una ayuda a la transformación positiva de los barrios más vulnerables. Se trata de un proceso por medio del cual se trabaja en la reducción de la pobreza y vean las condiciones igualitarias en el área de la salud por medio de un trabajo en conjunto entre la administración y los líderes de cada comunidad. Por medio de esta gestión, se busca la participación de los habitantes de diferentes comunas en actividades que fomenten los hábitos saludables. Algunos de los temas tratados durante los encuentros con la población son salud oral, salud sexual y reproductiva y la prevención de enfermedades como el cáncer de seno. Uno de los programas propuestos desde la Secretaría de Salud de Medellín que contribuyen a la gestión territorial es Salud en el Hogar, pues genera acciones que complementan los diferentes proyectos de servicios de salud y promoción social que se entregan a las comunidades, pensando siempre en el beneficio de los habitantes más vulnerables. Siempre será fundamental el acercamiento y reconocimiento de los representantes de cada comunidad para el desarrollo de actividades realizadas en cada barrio en pro de la salud, que sirven no solo para fomentar costumbres de autocuidado, sino para resolver las dudas y los mitos que aún prevalecen en las comunidades en torno a temas como la vacunación, la sexualidad, la adecuada nutrición y la salud oral. Como vemos, son muchos de los aspectos que afortunadamente trata y que toca este programa de salud en el hogar. Ese acceso a los servicios de salud que a veces se presta, hay dificultades en ciertos sectores o por desconocimiento de la población, pues bueno, ahí está también haciendo su labor. El video lo mostraba, en vacunación, en temas de acceso fácil a las consultas, en temas de programas de promoción y prevención para los niños, de nutrición, en fin. Son muchos todos. Eso no sale por ningún tema de salud que se pueda realizar dentro de la casa, dentro del hogar y también en el entorno que está rodeando a estas poblaciones. Déjeme destacar, doctora Fanny, un último elemento que me parece a mí también un logro trascendental de esta gestión territorial. ¿Sabe cuál es? Descubrir el potencial, el capital humano y organizacional de nuestras comunidades. Hay unos personajes, unos líderes, unas organizaciones que necesitaban un poco de articulación y tal vez de pedagogía para potenciar todo ese trabajo que se está haciendo y la gestión territorial ha permitido identificarlos, potenciarlos y trabajar con ellos. Y los resultados son muy buenos. Yo me he referido aquí en algunas oportunidades al concepto de la siembra, lo que estamos sembrando durante estos años, durante estos meses. Yo sé que pronto, a la vuelta de apenas unos años, porque ya empezamos a ver logros, vamos a tener una cosecha enorme en materia de salud, salud individual, familiar, comunitaria. Vamos a cambiar o estamos cambiando el chip de las comunidades y en ese proceso Medellín es un referente. No embargo, en el foro se está mostrando nuestra experiencia de construcción de ciudad saludable. 441-2100, línea local, 018-041-4099, la nacional, para que participen, si quieren, esperamos que así sea. Claro que sí, también tenemos las redes sociales para que se animan a escribirnos. Entonces somos arroba salud medellín en Twitter, somos una página en Facebook que nos encuentran como salud medellín con información también de la Secretaría de Salud en general y un correo electrónico que es medellinsaludable, arroba telemedellín.tv. Si usted es beneficiario de este programa, si su comunidad se ha visto también beneficiada por esta ayuda y toda esta información y educación que brindan los profesionales de salud en el hogar, pues esta es la oportunidad para que nos llamen y nos cuenten sus comentarios. ¿Y saben ustedes quiénes son los que más saben de este asunto de gestión territorial? Gracias al programa Salud en el Hogar, son los coordinadores zonales de Salud en el Hogar y uno de ellos es invitado nuestro hoy para que nos ayude a entender cómo funciona el proceso y qué trabajo se hace con la comunidad. Jairo Corrales Pérez, le damos la bienvenida, coordinador zonal de Salud en el Hogar. Hola Jairo, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias, querido. Microbiólogo, ¿cierto? Especialista en administración de salud y uno de los hombres que en el terreno, con las comunidades, trabaja este tema de la gestión territorial. Primer dato es curiosidad, ¿cuántos son los gestores más o menos? ¿Tiene el dato fresco de Salud en el Hogar? Los coordinadores somos seis y los gestores son 54 gestores. Coordinadores seis, gestores... 54, que son los agentes primarios en salud. ¿Cómo funciona la estructura de intervención en las familias identificadas y en la comunidad? ¿Cómo es el esquema de trabajo? Bueno, el esquema de trabajo se basa realmente en la estrategia de atención primaria en salud. Digamos que desde la estrategia de atención primaria en salud se utiliza lo que es la gestión territorial. La gestión territorial tiene varios componentes. El componente es la participación social y comunitaria, lo que es la gestión de los servicios de salud y lo que son la intersectorialidad. Entonces, tratando esos componentes, se llega a una comunidad en la cual hay que hacer una planeación social, porque, como lo decía ahorita al inicio del programa, uno ve de general, digamos, las diferentes dificultades que se presentan en los territorios, las problemáticas que se presentan, y cuando esas problemáticas son tenidas en cuenta, se lleva a una microplaneación que realmente la comunidad se mira esas problemáticas y puede, digamos, hacer acciones para poder minimizar esos riesgos. La forma como el equipo realmente llega son a través de los líderes, los gestores comunitarios, los agentes primarios en salud, son líderes comunitarios que fueron capacitados en todo el tema de salud pública, en lo que es la atención primaria en salud, en la gestión territorial, y llegan a tener ese vínculo con la comunidad. Cuando se tiene ese vínculo con la comunidad, se lleva a que esas acciones que desde la parte institucional se llevan a la comunidad sean pertinentes y que la comunidad las apropie, porque lo más importante es un proceso, realmente la participación comunitaria es un proceso en el cual las comunidades adoptan todas esas estrategias para poder, digamos, minimizar un poco lo que es la inequidad y ayudar al desarrollo local. Jairo, y en ese trabajo, pues, están en todas las comunas y todos los corregimientos de Medellín. Sí, digamos, en este momento estamos en las 13 comunas y los 5 corregimientos de la ciudad de Medellín. Nos falta, digamos, no hemos tenido acciones de intervención de gestión territorial en lo que es poblado y la América, pero en las demás comunas, digamos, estamos enfocados en la gestión territorial. Obviamente también hay comunas en las cuales el equipo es mucho más grande, el equipo básico de salud es mucho más grande, porque son condiciones que permiten que son condiciones de vulnerabilidad de las zonas, especialmente lo que es la zona nororiental, el centro oriental, que son comunas que tienen mucha población, que tienen dificultades muchas veces en el acceso a servicios de salud o tienen también problemáticas de salud muy fuertes. Y lo que se lleva es que podamos, a través de estos programas, llevar esos servicios a esas comunidades para poder disminuir un poco la brecha inequida que se presenta. Jairo, vamos a la sala. Hola, doctora Fanny Isabel, que es la reconocida hoy en el Día Panamericano del Médico. Doctora, otra vez, felicitaciones. Ay, qué rico. A todos sus colegas. Gracias, tan queridas, hombre, como nos ayudan. Aquí, antes de avanzar con Jairo en la conversación, recordemos, doctora Fanny Isabel, que la Cruz Roja Colombiana, seccional Antioquia, sigue con su trabajo de maratón de vida recorriendo varios municipios del Valle de Aburrá, Medellín, Itagüí, Sabaneta, varios, en Vigado, pero incluso también por fuera, porque hacen presencia en Dolmatías. La maratón de vida, que tiene tres propósitos, educar en cuidado de la salud, autocuidado, promocionar la donación de sangre, y eso es bien importante y más por estos días en estas festividades, y también el tema de la educación en estilos de vida saludables. Exacto. Entonces, ellos tienen unos stands muy bien preparados en centros comerciales, ya les voy a decir las fechas de los próximos y en qué lugar van a estar ubicados. La idea es poder aprovechar este servicio que brinda la Cruz Roja. Acercarse a ese stand, pues vamos a tener información para el autocuidado sobre enfermedades cardiovasculares, que son las más frecuentes, y también podemos aprovechar y hacer la donación. Romper con esos mitos de que nos puede hacer daño, de que eso engorda, de que eso adelgaza. Al contrario, tiene varios beneficios, yo lo he repetido varias veces en el programa, los hombres pueden donar hasta cuatro veces al año, y las mujeres tres veces al año. Esto nos ayuda a recambiar la sangre y podemos salvarle la vida, no a una, a varias personas posiblemente. Y también, entonces, recordar que van a estar el 11 de diciembre, que es sábado, en el Parque Comercial, en Florida Parque Comercial, y el 18 van a estar en Unicentro. Los horarios son desde las 10 y media de la mañana hasta las 8 y media de la noche. Un horario bien amplio. Generalmente, para donar sangre no hay mayores contraindicaciones. Usted se acerca, ya le dan unas recomendaciones. Se demora 30 minuticos y el favor que le va a hacer a muchas personas, incluso uno no sabe, hasta algún familiar o amigo cercano, pues va a ser muy grande. Jairo, por supuesto, decíamos ahora, hay problemáticas que son comunes en Medellín, para los diferentes territorios, pero también hay como unas singularidades. Ese trabajo en terreno que hacen ustedes con el programa Bandera Salud en el Hogar, ¿les ha permitido identificar esas diferencias para trabajarlas, para intervenir esos factores de riesgo puntuales por territorio? Bueno, digamos que la distribución de las enfermedades es totalmente diferente en cada una de las comunas. Encontramos como la enfermedad del dengue, sabemos que hay una alta tasa en diferentes sitios de la comuna que obviamente depende también de esos determinantes sociales. Hablamos de los determinantes sociales, de todas aquellas condiciones en las cuales viven esas personas, en las cuales se relacionan, como el ambiente, el trabajo, la educación. Entonces, digamos que eso influye obviamente en cómo se presenta la enfermedad en ciertos territorios. Pero claro, hay características en la ciudad, en las mismas comunas, pero dentro de la misma comuna hay todavía más características en cada uno de los barrios. Y si nos vamos a nivel de sectores, en los sectores se presentan unas características diferentes. ¿Qué es lo que busca el programa? Hemos llegado a hacer ese diagnóstico en salud específico en cada uno de esos territorios, cogiendo por nodos esos barrios y mirando las diferentes problemáticas. Es algo muy importante porque eso es algo a través de la planeación social que se hace con la comunidad. La comunidad, inicialmente hacemos un plan basados en la epidemiología que se presenta en la zona, basados también en esos determinantes que se están presentando y vamos a la comunidad. En la comunidad les ponemos cuáles son los hallazgos y ellos nos hacen la retroalimentación porque lo que hemos aprendido es que la comunidad realmente es la que sabe cuáles son las problemáticas. Muchísimas veces nosotros nos hacemos muchas preguntas ¿por qué una enfermedad es tan prevalente en una zona? ¿Por qué se presentan tantos casos de esta enfermedad? Y siempre, constantemente, a través de los años, se siguen presentando. Pero cuando vamos a la planeación, las mismas personas nos dan la respuesta. Son las condiciones en las cuales ellos viven también el entorno sociocultural, la forma de cohesión social, el nivel de organización, el cual nos permite decir a nosotros que la participación social y comunitaria es uno de los pilares fundamentales para poder disminuir esas enfermedades que se presentan en la comunidad. Y se ha aprendido a través del tiempo. Lastimosamente, hay algunas comunidades en las cuales el nivel de organización no es tan fuerte o el nivel de cohesión social no es tan fuerte. Entonces, eso es lo que no ha permitido que muchas de las estrategias que a nivel de salud pública se lleven puedan tener un impacto específico en esa población. porque primero se tienen que organizar, hay que enseñarles cómo se organizan para que miren a ver cómo llegan esas actividades y ellos puedan interrelacionar con ellos. Jairo, ¿cómo es ese proceso entonces cuando ustedes se acercan a los líderes comunitarios? ¿Fácil, sencillo? ¿Hay unos que tienen más resistencia? ¿Cómo logran que ellos se involucren tanto en todos estos planes que ustedes hacen para mejorar estas situaciones? Bueno, a través de la planeación social es muy importante entender que los líderes son pieza clave. Los líderes son realmente la voz de la comunidad en estos espacios que nosotros tenemos, espacios, esas mesas que se forman con diferentes instituciones para poder intervenir en una problemática específica. Con algunos líderes no es fácil, es algo de confianza y la confianza se gana a través del tiempo, a través de enseñarles que es una presencia constante. Una de las fortalezas del programa es tener esos equipos básicos localizados en los territorios que ayuda a que los líderes se identifiquen con esos equipos básicos y puedan generar, digamos, una confianza entre ellos mismos. Cuando se genera la confianza, cuando ellos entienden realmente en qué consisten los procesos, ellos comienzan a asistir a estos espacios, se les comienza a explicar en qué consiste y por qué se dan ese tipo de enfermedades y comenzamos a tener puntos de encuentro. Es muy importante porque es un diálogo y es una negociación constante. Esos son puntos de encuentro en los cuales ellos tienen sus actividades. Nosotros hacemos toda la parte técnica, el soporte técnico para poder llevar estas acciones de salud pública y se encuentran. Y cuando se encuentran, tenemos otro pilar que hay que formalizar, que es la participación comunitaria. Entonces, tenemos que la participación social, esos son esos espacios en los cuales participamos con esos líderes. Pero la participación comunitaria es cuando llevamos esas acciones en la comunidad y realmente puede tener ese impacto que se estaba esperando. Activarlos en favor de acciones que beneficien a la comunidad. Doctora Fanny Sávez, le he mandado un tarjetita del Parque de la Vida. Ay, qué rico. Aquí está, mire. Porque con su pasión y vocación de servicio hacen de Medellín una ciudad más saludable. Feliz Día del Médico. Ahí está. Un gran reconocimiento para todos aquellos que velan por la salud de sus semejantes. Feliz Día del Médico Parque de la Vida. Está muy lindo. Se siente identificada con ese muñequito. Bastante claro en el pelo. Ahí está. Ahí la poncharon a ver si se parecía o no. Yo vuelvo por aquí porque es que les quiero confirmar lo que les dije ahorita que creo que sí. Sí, míralo, aquí está. Diciembre 3. 3 de diciembre de 2015. Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Hagamos respetar sus derechos. Y coincide, qué bueno que coincida hoy con Salud en el Hogar, que es ese programa que por fin, después de tener a esas personas con discapacidad en muchos hogares vulnerables, abandonados, literalmente abandonados, gente que hacía décadas no tenía asistencia y atención y acompañamiento en materia de salud, eso lo hace ahora nuestro programa Bandera Salud en el Hogar. Y hoy es el día precisamente de personas con discapacidad. Hacemos la pausa y regresamos en segundos a la conversación con Jairo. Hoy queremos mostrarte nuestra nueva Medellín con espacios llenos de vida. Nuestra nueva Medellín tiene 20 unidades de vida articulada UVA. son nuevos espacios públicos creados en los barrios por el actual gobierno para la cultura, el deporte, la participación y la vida. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín. Todos por la vida. Yo siempre quise jugar en la Marte. No lo creía porque los equipos que vienen aquí son muy buenos. James, Quintero, Falcao y ver si uno aquí es un sueño. Qué emocionante es poder decir yo tengo derechos como mujer, tengo derechos como ciudadana y hubo mucha gente que antes tuvo que luchar para garantizar que pudiéramos decir eso. Claro, y qué bueno es entender que nosotros en los medios tenemos el deber de ser defensores y promotores de los derechos humanos. Por eso la semana entrante los invitamos a ustedes que nos acompañen y conversemos sobre esa conmemoración, qué programación hay en la ciudad y vamos a estar desde la Casa de la Memoria donde también nos vamos a conectar con nuestro pasado. Nuestro ejercicio por la convivencia será el tema Derechos Humanos. Dos de la tarde en Telemedellín porque aquí te ves. Ya sabes cómo llegar a la nueva sede del Canal Parque Gabriel García Márquez. Es muy fácil. El canal está ubicado en el barrio Villacarlota con una 14. Si vienes en bus desde el centro de la ciudad las rutas 132 y 133 del Poblado te dejarán en la puerta. Por la avenida del Poblado tendremos un acceso y te sirve cualquier ruta que pase por allí. Si estás en metro podrás darte la caminadita desde Industriales y Poblado ya que estamos en la mitad a solo 20 minutos. Pero si lo tuyo son los pedalazos el sistema Encicla te ofrece estaciones que te dejarán en la estación Primavera la estación más cercana. Estamos en la carrera 43F número 1860. Ya falta poco para que puedas disfrutar de esta nueva casa. Tu casa la casa de todos. La casa de todos. Bueno y se acerca la temporada ya de fin de año las vacaciones y por eso Salud en el Hogar hoy nos quiere recordar que debemos promover el autocuidado. Esto quiere decir no nos vamos a exceder con la alimentación ojalá no nos excedamos con el consumo de alcohol. No olvidar tomar los medicamentos para cada una de las enfermedades que cada paciente maneja porque es una época en donde a veces hay un poquito de desorden y esto se pierde y recordar que esto va a ser un acto muy responsable no decaer en la actividad física para que no entonces nos lamentemos en enero. Este es el mensaje de salud en el hogar del día de hoy y continuamos con Jairo Corrales él es coordinador zonal precisamente del programa Salud en el Hogar. Jairo, así como hay diferencias en los territorios así como lo mencionaste ahora también hay situaciones que son muy comunes en Medellín y temas que generalmente hay que tratarlos en todas las poblaciones. ¿Cuáles son esos temas más comunes? Bueno, digamos que los temas más comunes es primero un fortalecimiento organizacional. Hay instituciones que están formadas de base y necesitan un fortalecimiento y por eso el equipo de tejido social realiza todo ese fortalecimiento en los territorios y es muy importante porque realmente lleva a que esas comunidades que tenían esa organización puedan tener herramientas y técnicas para poder mejorar ese entorno en el cual ellos están armando la organización porque eso le ayuda a la comunidad. A nivel de enfermedades que se presentan en la comunidad digamos que en las enfermedades crónicas las enfermedades crónicas digamos Medellín está mirando una ciudad que es más longeva que tiene una población más adulta lo que lleva a que todas las estrategias que se estén realizando en el momento tienen que ir en torno a lo que son las enfermedades crónicas y lo que busca también con el eje que se maneja en cuidado de la salud es poder hacer un tamizaje inicial a esos pacientes y mirar también cuáles nos están yendo a los controles porque es muy importante muchos de los pacientes que tienen hipertensión de diabetes no van a los controles médicos y solamente llegan cuando digamos alguno de los que están de los vecinos se muere por un le dio un infarto entonces ahí salen corriendo porque ellos hacían parte de su equipo de su grupo de controles entonces digamos que solamente a través del miedo llegan a esos controles pero también esa es la sensibilización que se le hagan a ellos no llegar hasta ese punto porque lastimosamente muchos de los pacientes que llegan a cuidado primario que es la línea que trabaja la discapacidad son porque les dio un derrame entonces estaban sanos les dio un derrame porque estaban con hipertensión y llegaron a ser pacientes de cuidado primario entonces es un poco lamentable todo esto también hay que entender que hay ciertos puntos de la ciudad que necesitan una atención diferencial en enfermedades que todavía son enfermedades infecciosas este es el caso de las laderas las laderas todavía hay mucha población joven en la cual los niños obviamente se enferman constantemente y hay que fortalecer todo el tema de vacunación también fortalecer la detección temprana de tuberculosis de poder detectar los sintomáticos respiratorios hay situaciones específicas de violencia o sea hay pocos de violencia dentro de la ciudad y eso es algo que de pronto muchas veces nos da miedo hablar sobre las violencias que se presentan y es muy importante trabajarlo desde el entorno comunitario porque desde que se trabaja en el entorno comunitario podemos decir que la ciudad realmente está avanzando en una en una política pública sobre violencia está avanzando en lo que es las coberturas de vacunación y afiliación está avanzando en el tratamiento y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles como las enfermedades crónicas hipertensión y diabetes que es la enfermedad de los países que van desarrollándose Jairo Jairo ¿qué tan fácil o tal vez tan difícil es lograr la activación de los habitantes de las gentes de las comunidades para que accionen para que trabajen en favor de la salud porque tal vez convocarlos a un evento social donde participan escuchan dan algún concepto pues bueno eso no es fácil pero se logra pero de ahí a que ellos se conviertan en gestores de su propio desarrollo que vayan y metan sus manitos a trabajar eso no es tan fácil ¿y cómo lo hacen ustedes? Es un proceso y es un proceso que lleva tiempo es un proceso en el cual la comunidad comienza a empoderarse y mira sus problemáticas y entiende por qué pasan esas problemáticas cuando ellos se empoderan y cuando digamos desde también desde la institución la Junta de Acción Comunal los grupos las organizaciones no gubernamentales las mismas fundaciones que trabajan en torno a diferentes problemáticas específicas entienden todo eso que la comunidad realmente la comunidad no se mueve por una sola situación caso específico no se mueve por solo vacunación se mueve porque también le interesa al adulto mayor hacer un tema de recreación le interesa a la mamá que le hagan un tamizaje de seno le interesa a la mamá saber recetas de cocina entonces cuando realmente desde la oferta desde la planeación social se logra hacer una oferta que a la comunidad le interese y que sea atractiva y que sea de acuerdo también a sus necesidades ellos se ven identificados y pueden llegar a participar masivamente eso ayuda y tiene ventajas primero disminuye los costos de los mismos servicios que uno entrega porque no es lo mismo usted gastarse dos millones de pesos llevando una acción en una zona y que le vayan siete personas a gastarse los mismos dos millones de pesos y que le vayan 250 personas usted atendió más población puede tener una mejor cobertura y además la comunidad empodera porque es un tema de responsabilidad ellos tienen que entender todo lo que es la equidad por qué se dan las inequidades en la ciudad y qué tienen que ver ellos en el desarrollo local que es importantísimo el desarrollo local Muy bien hablamos con otra de las coordinadoras zonales de salud en el hogar ella es Ana Hoyos y nos va a contar cómo es ese trabajo previo que se hace a las jornadas comunitarias cómo se hace esa sensibilización para poder llegar a los líderes de los diferentes territorios y poder entonces llevarles todas las actividades una vez se han hecho los diagnósticos y se han identificado los factores de riesgo escuchemos entonces a Ana Hoyos con esta experiencia de salud en el hogar ¿Les gustaría recibir el recetario? Anterior a cada jornada de salud nosotros hacemos una divulgación en todo el sector esa divulgación la hacemos con un equipo de gestión territorial que hace parte del programa de salud en el hogar el cual consta unos agentes primarios tecnóloga ambiental y trabajadora social dependiendo la necesidad que se pueda evidenciar en territorio así mismo se hace la convocatoria si vemos que son niños que tienen esquemas de vacunación incompleto ¿qué hacemos? recurrimos a hacer la convocatoria en los diferentes jardines infantiles en los hogares comunitarios si vemos que son mujeres que no tienen citología cervicuterina inferior a un año entonces hacemos la invitación a través de juntas de acción comunal casa a casa a través de los grupos de mujeres si nosotros vemos que la necesidad del territorio es la atención a jóvenes entonces nos apoyamos en los grupos juveniles y en los diferentes grupos artísticos que por lo general están conformados por jóvenes para poder hacer la convocatoria y llegarle a la población objeto le hago una entrega de un recetario del programa salud en el hogar donde tiene ideas como preparar alimentos saludables las jornadas de salud en ningún momento reemplazan las diferentes actividades que se hacen de promoción y prevención intramurales en las unidades hospitalarias o en los centros de salud por el contrario es un complemento a las actividades que ellos vienen realizando entonces nosotros que hacemos es difundir y darle a conocer a las personas que tienen derecho y que pueden asistir a sus centros de salud la respuesta de la comunidad a este tipo de actividades al llamado que hace salud en el hogar en este caso en unión con la unidad hospitalaria es positivo porque como en el día de hoy son necesidades que nacen de la misma comunidad porque es una población que ya está sensibilizada con la problemática en salud entonces es solicitada por ellos y por lo tanto la afluencia de la población es significativa en ese momento acá en el barrio hay un brote de dengue entonces ya sabe las precauciones que debe tener en cuanto al manejo de las aguas que tenga recogidas dentro de la casa y así trabaja el programa salud en el hogar puerta a puerta con las comunidades más vulnerables y necesitadas tan importante lo que decía Ana Hoyos la coordinadora zonal otra de las coordinadoras zonales es que estos procesos de puerta a puerta de presencia de unidades móviles de tamizajes de jornadas que se hacen especiales de festivales de ciudad saludable no reemplazan el trabajo y la presencia donde el médico la revisión y la gestión de los medicamentos los controles es un complemento muy valioso muy importante que moviliza recurso económico y recurso humano muy importante y lo hacemos de muy buena manera en Medellín pero no reemplaza lo otro y ese es un concepto que se debe entender doctora Fanny le siguen llegando tarjeticas del municipio de Itagüí le la mandaron esta feliz día del médico muy bonito el texto el arte de curar exige conocimiento esfuerzo requiere vocación trabajo y solidaridad inspira respeto y agradecimiento por todo ello hacemos llegar nuestro más sincero reconocimiento a quienes diariamente dan lo mejor de sí por la salud de los demás municipio de Itagüí que se hace presente también lo voy a replicar con todos mis colegas porque esto de verdad que es un trabajo que uno hace con mucho amor a veces pues implica sacrificio pero de verdad donde las satisfacciones son muy grandes y cuando uno ve estos mensajes pues más con más amor lo hacemos usted ya entregó el mensaje de hoy de salud en el hogar pero me gusta mucho este que publicó ayer Pao Paola Henao que está por aquí allí detrás de cámaras acompañándonos hoy este me gusta mucho porque nos recuerda en qué consiste la salud y la salud es un estado de completo bienestar físico mental y social y esa es la esencia la síntesis de la propuesta la salud no solo tiene que ver con lo físico con la ausencia de la enfermedad tienes otros componentes que están marcados por esos determinantes sociales culturales económicos y ese es un tema que estamos revisando hoy aquí pero también en el foro en el gran foro que concluye hoy en la ciudad a propósito de eso Jairo en la parte ambiental cómo se trabaja gestiona los factores de riesgo ambientales cómo estamos hoy en Medellín en ese tema bueno en la parte ambiental tenemos nosotros llegamos a campo hacemos unos diagnósticos ambientales en los cuales miramos un plan de acción para trabajar con la comunidad es muy importante entender que también obviamente la comunidad es importante porque si vemos nosotros puntos críticos en la zona no podemos entrar a eliminarlos porque es que los que tienen que apropiarse de eso es la misma comunidad el caso del control del dengue la idea es que ellos enseñen porque se genera la transmisión de la enfermedad donde se generan esos zancudos pero no llegar a eliminarle a ellos sino que ellos mismos se apropien de esa actividad y es muy importante porque eso lo hemos entendido y hemos quitado el asistencialismo porque si nosotros somos asistenciales llegamos a que esto se perpetúe constantemente en la comunidad y siempre y nunca pase nada y ese si es un cambio de enfoque y de trabajo si el asistencialismo digamos que es lo que más daño le hace a las comunidades es realmente llegar a que esa comunidad entienda todos esos problemas y también hacemos una planeación con ellos mismos entonces digamos desde la parte ambiental como hemos visto en varios programas que también se han pasado aquí en el programa es mirar como la comunidad instituciones como la Secretaría de Medio Ambiente la Policía Nacional como también fundaciones hogares infantiles se unen para poder disminuir una problemática ambiental porque teniendo un entorno digamos más agradable ayuda a que también la comunidad se sienta más saludable y es lo que busca realmente desde el eje ambiental que ese entorno en el cual las personas viven trabajan estudian sea un poco más agradable para que ellos se enfermen menos y cuando ellos se enferman menos obviamente también la comunidad va a comenzar a tener más desarrollo a nivel comunitario y digamos hay otras acciones que se hacen desde la parte ambiental no solamente la eliminación de los puntos críticos sino también la sensibilización y las sesiones educativas que se les da a la comunidad a través de potabilización del agua porque todavía tenemos sectores en nuestra ciudad que no tienen agua potable también sobre el manejo de residuos sólidos también se hace sobre la tenencia responsable de mascotas y con todas estas sesiones educativas lo que se busca es que se forme un colectivo en que la comunidad entienda que el medio ambiente es muy importante porque están en este momento debatiendo el cambio climático el cambio climático realmente genera muchos problemas y la ciudad le ha generado también muchos problemas porque aumenta la temperatura lleva a que se queden más criaderos en zonas donde no habían antes a que lleguen enfermedades que antes no habían chikungunya y zika es nuevo para el territorio y todo se ha generado a través también de cómo se genera el calentamiento global y cómo se ha dañado todo el medio ambiente Jairo otro tema también es ese desconocimiento que hay frente a los servicios de salud al acceso a los servicios y también a los derechos que tenemos como ciudadanos y como como participantes pues de ese sistema de seguridad social en salud esa labor me imagino que debe ser complicada también como romper con esos mitos como romper con esas ideas de que el sistema no es bueno y que por ejemplo la parte de prevención a veces no se utiliza tanto en las instituciones de salud bueno ese es digamos uno de los principales retos que se tienen porque empoderar a la comunidad sobre los deberes y derechos en salud es muy importante debido a que la comunidad puede ser también el interventor de cómo se hacen esos servicios cómo se prestan esos servicios hay algo que siempre ha sido digamos una problemática que es el aseguramiento todavía no entendemos que tenemos que estar asegurados que el medio para poder acceder a los servicios de salud es estar asegurado a través de una EPS para poder que esa EPS le pague a la EPS que en este caso muchas veces mi metro salud es el que prácticamente está por todas las laderas pero ellos tienen que estar afiliados a la EPS y Antioquia y Medellín tienen una problemática especial que mucha población llega desplazada entonces como mucha población llega desplazada tienen digamos un sin número de problemáticas que deben de atender las instituciones de salud y entender eso que la comunidad entienda que la afiliación es muy importante entender también yo cómo demando esos servicios hay personas que las demandan constantemente los servicios sin necesidad hay otras personas que nunca demandan un servicio y a esas personas son las que realmente nosotros llegamos desde el entorno hogar es que usted no ha demandado ese servicio hace 10 años no se hace la citología es muy importante que se realice la citología para tener un control es muy importante que usted sepa que tiene que asistir también al médico por no cuando estoy enfermo sino también para mirar cómo está mi estado de salud porque ahí es donde se puede detectar a tiempo y poder tratar a tiempo otra importante también la participación de la misma comunidad dentro de los centros de salud para poder realizar también el control mirar también cómo mejorar los servicios si la comunidad participa con las instituciones prestadoras de servicios mejoran el servicio mejoran también la calidad de cómo se prestan sus servicios porque también hay que entender que de pronto la comunidad llega un facturador y lo devuelve o el mismo el mismo celador que está en la institución tiene que tener que ella tiene unos derechos y ella puede tranquilamente ir y tiene su forma de participación a través del buzón de sugerencias a través de una PQR que puede poner también la queja a través de la superintendencia y hemos empoderado a la comunidad también en ese sentido entender que la superintendencia también es una forma de regular a los diferentes prestadores de los servicios incluso doctora Fanny Isabel nos lo decía esta semana el presidente de Raza de la fundación Raza es que el problema si bien el sistema ofrece dificultades la principal debilidad es que la gente no sabe cómo moverse al interior del sistema y muchas veces porque ni quiera está afiliado incluso es una curiosidad Jairo todavía la gente en nuestros barrios piensa que tener la encuesta de SISBEN es tener seguridad social es estar afiliado al sistema y también es una forma como manejamos la comunicación muchas veces cuando llega el usuario a la IPS usted tiene SISBEN pero hay que entender que el SISBEN da unos puntades una encuesta da unos puntades para saber si usted ha accedado a diferentes subsidios que da el gobierno entre ellos el subsidio de salud en el régimen subsidiado pero mucha gente piensa que tengo la encuesta y ya estoy afiliado gracias a Dios es automático pero ahora los procesos se están haciendo automatizados porque muchas veces había salud genera procesos automatizados de ingresar a las personas y también el sistema de portabilidad ha ayudado también a que disminuya un poco esta barrera desde que las personas de su IPS dejan de trabajar y pueden digamos seguir como régimen subsidiado pero sigue siendo un mito y sigue siendo un mito en las diferentes zonas y de personas de estrato medio y alto todavía siguen con ese mito y también hay que entender que muchas de las familias que están entre de estrato 4 y 5 que a veces no tienen las condiciones para el de pago no pueden acceder al sistema y realmente mucha población no accede al sistema doctora Fanny Isabel yo no sé si se identificó con la de la tarjetica pero le tengo esta si se parece a usted venga le muestreme esta tarjeta al doctor Alejandro igualita no pero lo mejor es el mensaje vea letra de médico que dice ahí yo entiendo perfecto feliz día del médico la manda el doctor Alejandro Gómez ex gerente feliz día del médico si no entendió es porque es letra de médico claro que me consta que la de la doctora Fanny Isabel que es una letra bonita se entiende un poquito más si el color de pelo pero si se parece más tienes todas las razones bueno vamos ahora con una llamada desde Marrique está William Rojas buenos días William como estás buenos días doctora primero que todo para felicitarla por su día lo mismo que a todos los médicos de Colombia muchas gracias mi pregunta es que debo de hacer para pasar del régimen contributivo al régimen ensuciado ya que me quede desempleado muchas gracias y felicitaciones nuevamente doctora mil gracias a usted por la llamada por la felicitación y si es una pregunta pues muy pertinente estábamos hablando de ese tema precisamente Jairo bueno existe la portabilidad que en el cual también en las mismas instituciones en las cuales está afiliado la persona cuando está trabajando tiene la figura de régimen de subsidiar o sea tiene contrato con el subsidiado entonces automáticamente la misma EPS hace esa afiliación hace afiliación y lo reporta como al régimen subsidiado y es importante porque no se pierden las historias clínicas no se pierde todos los procesos que se llevan de pronto una persona que tenía pendiente una cirugía entonces digamos que se sigue en el mismo proceso porque esa era la dificultad que cuando llegaba otra EPS tenía que empezar el diagnóstico y vuelve a trabajar y vuelve a trabajar entonces la persona quedaba sin tratamiento pero realmente debe consultar con la EPS para poder mirar si ellos tienen ese servicio de subsidiado porque inmediatamente lo deberían de afiliar si no ya debería hacer el proceso primero la carta de retiro en la EPS para que vaya digamos en este caso si ellos tienen el nivel porque también el puntaje del CISBEN si el puntaje del CISBEN está por debajo obviamente de 54 puntos o dependiendo de donde está poder ingresar realmente al régimen subsidiado a través de esa vía de salud muy bien vamos a hacer una pausa institucional pero antes ahorita Ana Hoyos la coordinadora zonal de salud en el hogar nos habló de esas jornadas comunitarias en salud y nos fuimos a revisar una acompañar una para saber cómo se desarrollaba eso en el barrio asistimos a la del barrio del Sinaí que si mal no recuerdo es en la comuna 2 Santa Cruz y allá conversamos con varias personas entre ellas María Aurora Morales del grupo de escucha del Sinaí en prevención y mitigación de sustancias psicoactivas líder en el barrio y Jaime Arango líder comunitario de Santa Cruz pero también nos pegamos de Metro Salud de la unidad hospitalaria para hablar con Cecilia María Taborda que es la gerente la encargada de esa unidad hospitalaria cómo funcionan las jornadas barriales la jornada comunitaria de salud vemos este informe hacemos el corte y regresamos y regresamos a la parte final se le informa a toda la comunidad del Sinaí que hay una jornada de salud de 10 a 2 de la tarde las jornadas comunitarias de salud hacen parte de la gestión territorial por la salud se trata de ir a los territorios y con la ayuda o con la alianza con las personas que en ellos habitan hacer todo el trabajo por la salud ¿y a dónde va a ser? ¿a qué onda? ¿y qué es lo que va a haber? van a haber revisiones de seno y de los ojos nosotros como líderes comunitarios estamos empezando a traer lo que es la salud comunitaria acá a todos estos barrios aledaños de la unidad intermedia de Santa Cruz porque estamos haciendo un engranaje que no solamente la salud sea allá en la parte del hospital sino que también la gente se apropie de esos lugares y podamos llevar lo que es la salud tanto mental como física a todas las personas de estos barrios Hola bebé Hola Yo sé que hacen jornadas de salud en los barrios entonces acá se se hacía necesaria una jornada para las personas del Sinaí porque la realidad es que ha sido un barrio muy olvidado casi no se conocía entonces convocamos al Metro Salud y Salud en el Hogar también a mujeres que crean Es muy importante que vengan y nos visiten nosotros somos personas muy vulnerables este barrio es muy vulnerable y necesitamos mucho la ayuda de las instituciones Como entendemos que la salud es mucho más que no estar enfermo entonces las acciones que realizamos son mucho más que acciones de salud en ese sentido hemos venido trabajando de la mano para hacer una articulación intersectorial Una serie de programas de la administración municipal que contribuyen o aportan al bienestar de la comunidad porque sabemos que los problemas de salud no se resuelven solamente desde el sector salud entonces las acciones intersectoriales son muy importantes y en ese sentido salud en el hogar es nuestro aliado principal para intervenir en esta situación Es la primera forma de salud que se hace acá entonces esperamos que asistan porque las personas que no lo sepan van a aprender lo que es el cuidado de la salud porque se van a promover muchos programas donde ellos van a tener conocimientos y los van a poder aplicar Básicamente el tema se trata de educación para la salud para que una comunidad empoderada y con conocimiento pueda promover su autocuidado te vas a mirar en el espejo te vas a poner la manita acá y con la otra mano te vas palpando subes el seno y lo vas haciendo así te vas palpando durito Hoy queremos mostrarte nuestra nueva Medellín una ciudad que protege tu vida Nuestra nueva Medellín hoy es más segura logramos la tasa de homicidios más baja en 35 años hicimos la mayor inversión de la historia en tecnología y equipos de vigilancia además creamos 411 cuadrantes de policía en los barrios para mejorar la seguridad estos son los hechos de nuestra nueva Medellín Medellín todos por la vida la orquesta filarmónica de Medellín presenta Primavera en los Apalaches versión para cuerdas de Copland Octava Sinfonía de Borjak y el concierto para tuba de Bohan Williams con la participación del solista Gustavo Restrepo bajo la dirección del maestro Alejandro Posada viernes 4 de diciembre 8 de la noche Teatro Metropolitano Mi nombre es Jay Méndez Soy el menor de la familia tenemos un grupo con mi papá se llama Melco Méndez los invito a que vean nuestros talentos y nuestra historia de la familia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, y tenemos otra entonces seguimos hablando del programa Salud en el Ograr y su gestión territorial hoy estamos con Jairo Corrales uno de los coordinadores zonales y tenemos una pregunta interna Jairo bastante interesante es una señora de 63 años su nombre es Margarita Álvarez y nos llama desde el barrio Buenos Aires ella dice que hace 8 años sufre una enfermedad que genera discapacidad que tiene problemas de movilidad además no tiene control de esfínteres pertenece al nivel 3 Tesis B y ella quiere saber si cumple criterios para hacer parte del programa para ser beneficiario del programa Salud en el Hogar Bueno, digamos hay que entender digamos unos puntos la línea de cuidado primario no viene a reemplazar en ningún modo tampoco la atención que se le debe dar porque ella debe estar la atención la tiene que dar la EPS es algo importante la línea de cuidado primario ella obviamente cumple con los criterios para ingresar al programa para poder hacerle todo el acompañamiento pero la línea de cuidado primario lleva también a revisar cómo está la situación en ese momento de salud de la paciente también a darle consejos sobre cómo se debe hacer diferentes procedimientos también la forma en cómo digamos los cuidadores deben de de trabajar con este paciente y lo que se debe tener también es un empoderamiento nosotros en este momento vamos a entrar en un receso entonces realmente ingresarla hacerle un acompañamiento pero queda digamos quieta entonces debería también mirar cómo ella empodera también para que la misma la misma familia pueda llegar a la EPS y mirar si tienen atención domiciliaria porque la EPS realmente tiene que soportar toda la atención domiciliaria y es entender que si muy bien cuidado primario ha tapado algunas falencias del sistema porque es una falencia del sistema de salud llevar también a que a esa comunidad se empodere y realmente tepa también cómo ellos deben de pedir los pañales cómo tiene que hacer todo el proceso para ingresar a los diferentes programas de discapacidad y la invitamos a que se comunique con el 311-5858 a ver otra vez ese número telefónico para que lo anoten 311-5858 ahí van a atender la solicitud los nombres de la persona que necesitamos la dirección el teléfono donde vive el puntaje del CISBEN también el diagnóstico que tiene en este momento la paciente para poder mirar si van a hacerles el ingreso si hay cupos para hacerle el ingreso porque también hay que entender que esos programas también tienen unos cupos hay muchas personas que están en cola esperando también el ingreso desde septiembre octubre pero es que hay que tenerlos también presentes para poder poner digamos esas personas que tienen esa problemática porque primero estaban quietas no sabía quién era y ya que las identificamos hay que saber la ciudad que hace con ellos pues muy bien Jairo muchas gracias 311-5858 entendiendo que los recursos son limitados y que hay unos criterios de priorización pero hagan esa llamada para que se registre y se pueda revisar el caso 311-5858 Jairo gracias por acompañarnos y hablarnos de esta gestión territorial de salud en el hogar muchísimas gracias Jairo por tu compañía el día de hoy y por todas estas explicaciones tan claras que nos dio sobre este programa a ustedes también mil gracias por la compañía mil gracias por las felicitaciones el día de hoy y recuerden que mañana una vez más cita a las 11 pues como vienen todas las festividades del fin de año la navidad el año nuevo pues no debemos olvidar que los hábitos saludables deben persistir ¿cómo hacer para combinar estas dos cosas? pues va a ser el tema de mañana que tengan una excelente tarde hasta mañana ¡Gracias!